Mientras llegan las noticias respecto a que la controvertida planta nuclear de Buyer en Irán está casi completa, el líder de la oposición en Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió en la conferencia sobre lucha contra el terrorismo que se debe impedir que Irán acceda a las armas nucleares. La compañía rusa que construye la planta nuclear de Buyer dice que la construcción está casi concluida. El trabajo tecnológico que según la firma ubicará la planta en un camino de no retorno estará listo en tres meses comenzando desde diciembre. Los rusos ya han suministrado el combustible nuclear en el marco del acuerdo de más de mil millones de dólares para construir las plantas. Irán insiste con que su programa nuclear tiene por fin producir electricidad. Occidente e Israel temen que se trate de un programa encubierto de Irán para desarrollar armas atómicas. Las especulaciones sobre un posible ataque israelí o de Estados Unidos a los sitios nucleares de Irán se han incrementado desde que la Fuerza Aérea Israelí realizó un ejercicio en junio, del cual se sospecha que fue un simulacro de ataque. Gracias. 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 Gracias.